¿Cómo están? Yo soy Dani, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, el día de hoy les traigo como la actualización del primer video que he subido en mi canal, que si no lo han visto, les voy a dejar el link aquí en la cajita de descripción, es el de mi rutina diaria de maquillaje o mi maquillaje diario, pero como les digo, es una versión actualizada, porque ya, o sea, aunque ya han pasado pocos meses o no tengan tanto ese desde que empecé mi canal, en realidad si han cambiado, pues, yo siento que bastante mi rutina de maquillaje para el diario, ¿vale? Entonces puede que este dure un poquito menos que el anterior, porque obviamente este sí lo voy a editar, el primero definitivamente, como no sabía cómo editarlo, pues lo dejé así y lo subí, entonces por eso les puse maquillaje diario más plática, si no mal recuerdo, pero esa es la primerita versión, esta ya es como que la de ahorita actual, 2018 y todas esas cosas, entonces pues en el resto del video van a ir viendo como que la sobre voz del video, porque este aquí alto es como que hay un poquitín de ruido, entonces prefiero ponerla sobre voz, aunque no estoy acostumbrada, porque en serio que prefiero hablar así ahorita como les estoy hablando, a hablar por medio del micrófono de poner, o sea, la sobre voz en el video, no me ha costumbrado de bebés, entonces espero que les guste mucho, que Dios me los bendiga, y besitos, ¡bye! Hola bebés, ¿cómo están? Yo soy Dani, bienvenidos en el canal, vamos a comenzar con la hidratación de nuestro rostro, entonces vamos a ocupar esta cremita de Care, que es el catálogo de abón, y posteriormente voy a hidratar los labios con el mismo, o de la misma línea que es un chapstick, después vamos a agarrar una BB Cream, esta es de Colorful en el tono medio, y la vamos a ir exparciendo, yo la deposito directamente del envase hacia mi rostro, para que no pase de mi mano al rostro, ¿vale? Y posteriormente, antes de que se nos olvide, voy a hidratar el área de la ojera con esta de Solution, que es la Hydra, ¿vale? Entonces este es en formato gel, y posteriormente vamos a humedecer nuestra esponjita, este es un fijador de maquillaje de Jafra, como pueden ver, se llama Beauty Dynamics, y es muy bueno, bueno la verdad me ha gustado mucho, porque si dura más el pigmento de la base, y aunque no me ponga directo en el rostro, lo aplico en la esponja, y eso hace que mi base, o mi BB Cream, se difumine muchísimo, muchísimo mejor, y quede un acabado muchísimo más natural, ¿vale? Vamos a proseguir con este concealer de Bisú, que es el tono 12, y se llama Brick, y es para perfilar el rostro, entonces la voy a poner en la parte de los laterales de los cachetes, haciendo un poquito de boca de pescado en la nariz, para perfilarla, un poquito para dar salidez en la frente, y también abajito de la patada, para que se vea más uniforme el tono de nuestra piel, y no nos veamos pálidos, ¿vale? Y de allí vamos a pasar básicamente a aplicar nuestro corrector de Mark, que es en el tono Nude, y este es en el formato, ya saben que es este líquido, la verdad me gusta mucho este, entonces yo nada más voy a aplicar unos puntitos en el área de la ojera, y voy a dar luminosidad al puentecito de mi nariz, y en la frente, ¿vale? Y pues ya saben que de allí vamos a tener que proseguir a difuminar, porque no nos podemos quedar así, mis amores, entonces básicamente con la esponjita voy a ir agarrando ese concealer, y lo voy a ir embarrando, pero para la parte de hacia abajo, ¿vale? Y ese mismo corrector voy a aplicar en el patado, para unificar el tono de mi piel, y se vea muchísimo, muchísimo más prolijo el maquillaje, y de allí vamos a sellar nuestros correctores y eso, con este polvito de Trendy de Arabella, este se supone que es polvo traslúcido, pero tiene color, y es por eso que me gusta aplicarlo, lo aplico en un molde que normalmente no tenga nada, porque como son polvitos sueltos, no me acomodo sacarlo directo de allí, de su envase, ¿vale? Y con la brochita sueltita voy a empezar a distribuirlo por todo, todo mi rostro, entre toquecitos y un poquito barriéndolo, en la forma en que más se acomoden, y como ven se ve totalmente mate la piel, ¿vale? Y de allí mis amores vamos a pasar a proseguir a enchinarnos nuestras pestañas, para que se vean muchísimo más bonitas y más llamativas, ¿vale? Entonces, solo que sí tengan mucho cuidado, como siempre les he comentado, y de allí vamos a proseguir con nuestra mascarita de pestañas, esta es la de Natural Pre-Beauty de 5 aceites esenciales, y la verdad a mí me ha encantado esta, ya se me acabó, está dando las últimas, pero es muy muy buena, porque las pestañas lo hacen. Voy a agarrar este blush o rubor de Crazy Colors en el tono Durazno, para dar un poco más de color a mis mejillas, la verdad, este color me ha estado gustando ponérmelo, porque se ve como muy muy bonito el color, ahí se va a ver, y ustedes mismos van a juzgar lo que yo les digo, y de allí vamos a agarrar este frío de sombras de Natural Pre-Beauty también, con extracto de manzanilla, y aquí vemos que es el tono Lear, este, yo las ocupo como iluminador, porque casi no tienen pigmento, entonces voy a agarrar el tono amarillo y el tono rosadito, ¿vale? Esos dos los voy a combinar y voy a agarrar esta brochita plana para aplicármelo, ¿vale? Lo voy a aplicar en las zonas altas donde yo quiera iluminar y donde dé la lucecita normalmente, entonces eso es lo que voy a andar haciendo, también lo voy a andar aplicando en el arquito de mi ceja, o hacia el arquito, y de allí vamos a andar aplicando esta cera que es de I Love You Easy, y esta de Stupendie, ambos productos son del cartel cuadrado, y nada más, este, son incoloras, solo para arreglar la ceja y que no se me mueva del lugar, durante el día, mis amores, entonces solo es para sellar los pelitos, por decirlo así, y de allí voy a agarrar la del cepillito de Stupendie para peinarlas y darles como que un poquito más de formita, ¿vale? Y así vamos haciendo el procedimiento, ¿vale? De allí vamos a ocupar dos labiales también, que es este de Julie Rose, no sé por qué no enfocó bien mi cámara, pero es en formato crayón, todo lo que les voy a enseñar es totalmente cremoso, entonces este es como un tono fuchsia, la verdad no tiene tono en específico, pero es muy muy bonito, y de allí afuera vamos a aplicar esta enzima que es de la vello, porque es un tono rosa pero con unos destellos muy bonitos, y solo lo voy a aplicar en la parte del medio de mis labios, tanto en el arco de cupido como en medio de los labios de abajo, o en el medio inferior, y pues sí, bebés, es así lo que voy a ir haciendo, y así es como queda este hermoso maquillaje de diario con la actualización, bebés, la verdad ya me tardo como la mitad del tiempo que me tardaba. Y bueno, bebés, es así como ha quedado este maquillaje, como les decía, yo nada más me tardo la mitad del tiempo que me tardaba cuando hacía al principio mi maquillaje, yo me tardaba casi una hora y ahora solo tardo como alrededor de 20 minutos, espero que les haya gustado mucho mucho este hermoso maquillaje, y si fue así por favor, suscríbanse a este canal, y activen la campana de notificaciones para que le esté llegando cada que yo suba un video, y por favor, si les gustó, compartan mucho este video en redes sociales, espero que les haya gustado como ya les había dicho, y nos vemos en un próximo video, y les bendiga, bye!